Por favor sea breve, uno y dos, es mi recomendación de hoy. Una antología de microrelatos seleccionados por la autora argentina Clara Obligado. En ella se encuentran más de 80 autores en lengua castellana, como Cortázar, Borges, Monterroso, Mateo Díez, Merino... La selección es fantástica. Aparentemente es un género sencillo, pero es bastante más complicado de lo que parece. Porque un relato breve es una pieza narrativa corta que cuenta toda una historia. Entonces, estos pequeños textos pueden llegar a inquietarte, son poéticos. Algunos de ellos están abiertos para que el propio lector ponga su final. Y quiero terminar leyendo alguno de los más breves. Si evaporada el agua, el nadador todavía se sostiene, no cabe duda, es un ángel. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello.